Bueno, nos vamos a meter en uno de los temas del día, si me acompañan. Dale. El amor en el trabajo. Doctor, hoy tenemos una... Estamos con Eduardo Dukharov, especialista en pareja de la Asociación Psicoanalítica Argentina. ¿Lo dije bien? Muy bien. Fantástico. Yo me casé con una chica que conocí en un trabajo. Ajá. ¿Estamos? Pero también estaba de novio. Yo estaba de novio, pero fue pum, impactante. Ajá. Pero fue desde el primer momento. Digo, yo creo que si la hubiera cruzado en un kiosco, también me hubiera enamorado de ella. Bueno, qué declaración de amor que estás haciendo. Por supuesto, porque está mirándola a Bob. No ha hecho conocida. Pero claro, creo que si la hubiera visto en otro lugar, también me hubiera enamorado. Pero en el trabajo, ¿hay una combinación de qué? Bueno, la asiduidad, la continuidad, el hecho de verse todos los días, eso facilita mucho. La cosa de que se vaya produciendo un enamoramiento, cuando se da eso, por supuesto. Distinto al flechazo este del que vos estás hablando, de que puede ser en el primer momento. Hay gente que no se nota unos a otros, hasta que en determinado momento, porque un aster office, porque una fiesta de fin de año, porque un día vino vestido distinto y se dio cuenta, ahí empieza a pasar algo distinto que, bueno, la relación cordial, amistosa, de compañerismo que puede haber en el trabajo. A mí me parece también que, vamos a ver unos datos. Primero, yo tengo teorías para todo. Bueno. Vamos a practicar una vez. Pero André, vos tenés algunos datos para hablar del amor en el trabajo. Sí, señor. Como por ejemplo, que la mayoría de los adultos pasa un mínimo de 1.680 horas en el año en el lugar de trabajo. Que eso también, ¿no? Uno, ¿cuántas horas se pasa en el lugar con la misma gente? Un montón. Además de eso, el 22% de las personas conoce a su pareja en el trabajo. Los factores podrían ser, por ejemplo, la proximidad, la intensidad, el tiempo y la unión laboral. Por otro lado, presten atención, dos de cada tres personas estarían dispuestas, atenti, atenti, a salir con un colega. Ojo, colega también puede ser que no sea de la misma profesión, pero que esté dentro del mismo área de trabajo, supongo. Alrededor del 17% de las personas también admitió contar con un cónyuge de trabajo, a quienes constantemente le envían mensajes, hablan del estrés del trabajo, pasan tiempo juntos. Claro, porque muchas veces esto también trasciende el horario laboral. Uno muchas veces se queda enganchado con el WhatsApp, ¿no? Y después, el 76% de los encuestados sostuvo que mantendrían en secreto un romance con alguien de trabajo. Ah, pero eso no quiere decir que... Eso sería la canción clandestina de Jaqueline Maluma. No, no, secreto con el resto, pero por ahí están los dos solteros. Ah, ah, ah. Ah, puede ser. Total. Claro. Se puede interpretar de las dos maneras. Sí, sí, sí. Dentro de las teorías alocadas mías es que me parece que uno en el trabajo ve al otro en su máxima expresión. Idealiza. O sea, yo veo al otro pleno... Dándolo mejor de sí. Dándome casi su mejor versión. Ajá. Sí, es una versión recortada siempre la que se da. En cada ámbito se da una versión recortada. Los fines de semana en un lugar de esparcimiento se da otra versión. Y quizás esa es la mejor versión. Claro. No necesariamente la del trabajo. Claro, yo porque... Pero sí, sí, está bien lo que vos decís. Lo ve y... Claro, bueno, esa es la que te seduce, la que te termina seduciendo es la del trabajo. Después uno pasa a otra instancia y ahí... Claro. Ahí va. Se dice que no se conoce a una persona hasta que uno se va de vacaciones con ella, ¿no? Entonces, algunas relaciones han terminado precisamente luego de algunas vacaciones. Relaciones de amistad, relaciones amorosas. Sí, sí. Claro, claro, claro. Son pruebas distintas las que... Uno debiera preocuparse por enamorarse en el trabajo cuando ya tiene una pareja. ¿Qué síntomas siente uno? Bueno. ¿O qué síntomas se observan, digo, en el estudio en general, no? Porque imagino que... Los síntomas los conocemos todos. Sí, las mariposas en la panza. Uno se da cuenta. Pero preocuparse en qué sentido. No, bueno, decir, mirá, no es el momento donde se come... No mezclar. Ah, bueno, no mezclar las cosas, sí, eso sí, es una precaución que... Confundirse, porque a veces... Es una precaución que hay que tomar. ¿Y cuánto duran, no? Claro. ¿Cuánto duran estos amores? Si son efímeros, digo, tal vez uno conoce, idealiza, empieza a salir y después a las dos semanas... Hay de todo, hay de todo. En los amores, como en tantas otras cosas, hay de todo. Puede que algo parezca efímero y paradójicamente empiece a durar mucho más de la cuenta. Puede que parezca el amor de su vida y, sin embargo, en dos semanas o dos meses esto se vaya agotando. Como le pasó a Mariano Martínez y a Lari, ¿no? No, no. Sí, no ejemplo. Bueno. Seis meses. No, no, no prejuzga. Esto puede ocurrir conociendo a alguien en el trabajo o conociéndolo en cualquier otra circunstancia. Le hago una consulta. Lo que no se puede generalizar, porque cada caso es particular en sí mismo. La química que puede haber y el por qué se está juntando esa potencial pareja. Dos cosas le quería consultar. Por un lado, ¿qué pasa con las empresas? Que uno muchas veces sucede que cuando entras a trabajar te dicen que no están aceptadas las relaciones de pareja entre compañeros de trabajo. Eso por un lado. Y cuando uno empieza a tener ese flirteo primero, esta etapa de seducción con la compañera, con el compañero, ¿si puede tener, digamos, que ver como para sumar esto de la clandestinidad en el comienzo de la relación? Que por ahí aporte alguna cosa extra. Sí, sí, seguro. Lo de la clandestinidad aporta un condimento... Esencial. Esencial. Esencial, algunas veces, pero muy interesante casi siempre. Las empresas muchas veces ponen restricciones a las relaciones amorosas dentro del lugar de trabajo por varios motivos. Uno porque puede interferir en el rendimiento y en la tarea, eso es evidente. Pero también porque cada vez más se está juzgando la posibilidad de que existan relaciones no tan consentidas. Que quiere decir con acoso laboral, que quiere decir con... Abuso de poder. Abuso de poder, exactamente. Y como el abuso de poder no es fácil de discernir, entonces se dan situaciones que es preferible para las empresas y sus departamentos jurídicos cortar por los sanos. Claro, directamente no tenemos permitidas. Claro, claro. Porque agarrando una visión de Gonza, también puede que la relación mantenga una clandestinidad justamente para no violar una norma de la empresa. O sea, no hay abuso de poder, no hay nada, estamos los dos consentidos, nos queremos, está todo bien, pero de la puerta para afuera, somos novios, pero acá adentro la tenemos que disimular. Incluso que los demás sepan, no, mirá, Juan está con Juan o Alejandra con Alejandra, pero acá adentro nada. Claro, claro, sí, 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 seguro. En los ámbitos universitarios, por ejemplo, está expresamente contraindicado profesores con alumnos. Claro. Justamente por la relación de poder que puede haber una vez que terminó la relación directa, que hagan lo que quieran. Claro, incluso haber cursado una materia, porque puede que en la facultad yo me ponga a estudiar ahora y encuentre una profesora que sea... Más joven que vos, incluso. Más joven que yo, incluso. De todas maneras, doctorio, recién veíamos que, según el estudio de ustedes, un 17% de personas están casadas en el trabajo, teniendo en cuenta que uno pasa un tercio del día alrededor de 8 horas de 24, podría llegar a ser mucho más alto. Digamos, no es que es un número altísimo. No entendí ese número. No, no, esto decía, alrededor del 17% de las personas admite contar con un cónyuge de trabajo. Claro, no es que sea pareja. Que no es una pareja amorosa, sino es... Un tema laboral, que está todo el día enganchada con esa persona. Es la persona de confianza, casi una pareja. No te olvides para mañana llevar esto. Y de confesiones y de intimidades y de tener a alguien realmente con quien se comparte muchísimo, lo cual no quiere decir necesariamente que se pase a tener una relación amorosa. Ahora, esto me parece hasta más claro. Y también me resulta interesante, en el punto de vista laboral, hablando de esta suerte de confesión, que muchas veces dura lo que dura la persona en el trabajo, porque se generan muchas complicidades que una vez que uno se va a otro trabajo, genera relaciones nuevas con los nuevos compañeros. Sí, hay gente que se queda enganchada con sus compañeros de un trabajo anterior, siguen saliendo, los siguen invitando a reuniones sociales. Bueno, eso es como cuando uno termina el colegio también. Si uno tiene la voluntad de seguir en un grupo... A veces, si están cerca, van a almorzar, aprovechan que oficinas que están cercanas, aprovechan para ir a almorzar con compañeros de un trabajo anterior. Esto se da también. Sí, sobre todo porque hay estudios que... A ver, la nueva generación, lo que ahora llamamos millennials, no están más de tres años en un mismo trabajo. Eso también. Entonces, es como que también decir, bueno, mirá, estoy tres años en un trabajo, tres años en otro y que cuento, o que tengo trabajo independiente, o que en un work office, ya es como que más segmentado la cantidad de tiempo que uno pasa en el mismo trabajo. Claro. Y esto es muy importante, el hecho de que la gente va al trabajo porque tiene que trabajar, o tiene que hacer la tarea que tiene que hacer. Y entonces, como quien no quiere la cosa, van surgiendo las relaciones afectivas. En cambio, quien tiene que ir a buscar la oportunidad de trabar una relación afectiva, es diferente. Es diferente. Hay quienes tienen mucha habilidad para eso y les sale como pez en el agua, y hay quienes no, por casualidad. Y entonces solamente pueden acercarse en un ámbito de trabajo donde la cotidianeidad les da la facilidad de acercarse por otros motivos. Es que en general uno ve eso, ¿no? Como en los romances, digamos, que surgen en los ámbitos laborales, que en general no es que la persona, como dice usted, va, digamos, ya con la intención de ir a seducir a alguien, sino como que se va dando solo con naturalidad. Exactamente. Como le pasó a Nacho. Como le pasó a Nacho. ¿Qué experiencia ha tenido con respecto a compañeros de trabajo donde jefe o jefa, generalmente cuando están esas parejas, intercambian los roles en la pareja, o es aleatorio? Es decir, jefa que sale con un subordinado, ¿no? Y quizás en la pareja se da una relación de dominación al revés, o es aleatorio en ese sentido. No, yo diría que tiende a reproducirse el mismo tema que se da en el trabajo. Sí, sí. Eso sí. Yo soy un pollo enudo, por ejemplo. Era tu jefa, ¿no? Me encanta. No, pero me hubiera encantado. Me hubiera gustado. Doctor, muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes.